La Biblia de la Cámara Y además, me gustaría que miraréis bien el calendario de este 2011. Cuando él acaba y le metes, le echas humo. La vista que va a venir a continuación, porque en los próximos meses, próximos años, vais a flipar con lo que hemos traído aquí. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando fuimos aquí a Antonio Bosco? A decir eso, y tantos artistas que han empezado por aquí. Y luego me he dicho, yo lo he visto. Pues esta mujer es catalana. Y además viene con una conducta especial que va a ser la nueva Flutter. Vieron del siglo XXI. Ojito que aparece por aquí, Rómido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dejar el pabellón murciano bien alto porque dentro de un poquito va a estar aquí un murcianico que todos conocéis que se llama... ¡Diago Martín! Yo he sido invitado a participar en el nuevo single de una tía estupenda y maravillosa Hace un momento alguien ha dicho ahí detrás... esta tía va a ser la leche y yo he dicho no, no, esta tía ya es la leche lo que pasa es que hay mucha gente que aún no lo sabe pero se van a enterar en este año y si no, acordad de mis palabras para el año que viene ¿De acuerdo? Ya hemos escuchado canciones como Little Miss Flapper como Blow Me Up y ahora llega ese dueto que ha hecho con Diego Preparaos para quedaros con la boca abierta con el show de... Rumi Low que está aquí ¡Un aplauso! ¡Bienvenido a este partido! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡I no sabe que era eso! ¡No loatas por hacer esto! Hace poco me ha pasado una de las cosas más bonitas que les puede pasar a una persona, he conocido a alguien muy especial, ¡Diago Martín! Buenas noches. Vamos a cantar un poquito, ¿vale? ¡Vamos allá! Hasta el amanecer, la noche se ha vuelto tan cruel. Pienso en ti, en tu piel, en mi piel, y el resto se vuelve en papel. Traigo sueños, todos hechos de fe. Traigo dentro razones para volver, hasta el amanecer. ¡No, no, no, no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!